En nombre de todos los que hacen posible DPS Televisión y en el mío propio les deseamos un feliz 2022 lleno de muy buenos propósitos. Para los palmeros la verdad que no ha sido nada fácil lidiar con tantas dificultades al mismo tiempo. Una pandemia, un volcán, en fin, toda una crisis sin precedentes en la isla y en particular en todo el mundo. Desde aquí quiero mandar un cordial saludo a los desalojados de sus casas y que ojalá puedan volver pronto a ellas. A los que lo han perdido todo, decirles que este nuevo año que comienza les abrirá de par en par sus puertas a la esperanza y a la ilusión. Ustedes empezarán una nueva vida llena de oportunidades, que estoy seguro que lucharán como lo han hecho en esta crisis volcánica. El año pasado les hablaba de que finalizábamos un año muy atípico, con restricciones sanitarias, mascarilla, distancia de seguridad y un largo etcétera de cometidos. En el último trimestre de este año los palmeros han sufrido muchísimo las consecuencias de la erupción volcánica. Especialmente ellos quieren que este año ya termine, al igual que el anterior. Ustedes lo habrán podido comprobar en esta temporada tan rara, ¿verdad que sí? Y ya van dos sin programación continua, aunque con eventos puntuales. La decimosegunda temporada también arrancó con nueva página web, que es la de ustedes, que es la que ustedes ven en pantalla ahora mismo, dpstelevisión.com. Como todos ustedes saben, se ha tenido que suspender la programación navideña por primera vez en la historia, debido a que estamos remodelando una imagen con vistas a futuro de convertirse en una empresa, que ha sido avalada por la Universidad de La Laguna como conversión a un trabajo de fin de grado. Así que no se preocupen, porque volveremos muy pronto en este 2022 y ese es nuestro mayor deseo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen cada día y visitan nuestro contenido a pesar de las circunstancias. Por todos estos motivos, brindemos con vino de la casa en este nuevo año que ya ha comenzado. ¡Feliz año 2022!